Bajo el cielo de ese enero, junto al río te robé En un beso tú das las canciones de voces cantando Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado Que alumbró un ramo de estrellas a Villa del Rosario Vivirá en esta canción bajo el cielo de ese enero Junto al río te robé En un beso tú das las canciones de voces cantando Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado Que alumbró entre enormes las estrellas a Villa del Rosario A Villa del Rosario A Villa del Rosario Es un filósofo cordobés, ¿eh? Señoras y señores, un placer presentarlo nuevamente en el Festival de Folclore en el Agua Al señor del humor de Córdoba Al señor Cacho Buenaventura ¡Gracias! 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 papás que como no pueden venir ellos, nosotros tenemos que ayudarles a repartir los regalos y compartimos eso con nuestros niños también, que esos regalos que los aburren, esas zapatillas que les hacen doler las patas, que ya no les gustan o que están de moda, las lavamos, las reacomodamos y las regalamos. Entonces teníamos un par de hilachas así y unos churrascos de bocado ancho, guau, me han contado que es riquísimo, con un ají que le echo yo, mi amor, guau, comé ese ají, después me atarde como pasé gárgar en el vide, perdón, sorry, pero ay mi amor, como arde cuando entra y cuando sale, es como esas llamadas, hoy tenía una frenada la bombacha mía, y es una de gaucho que le pedía a Contrini, hermanos, y me miro la marca, Caro Cuore, medio puta asado, pero bueno, un amigo me invitó a comer un asado, y me dice, ¿qué pasa que no come? Le digo, traeme una moladora porque está un poquito dura la carne. Así se quejaba un porteño en Carlos Paz y decía, mozo, esta carne está dura, y le dice el mozo, no, negro, son tiernitos los cuchillos, insistíle, insistíle, por favor. Decía un mozo, dice el turista porteño, mozo, tiene el exotanil, y le dice, ¿no se siente bien? No, no es para mí, es para el churrasco, mirá los nervios que tiene. Y fuimos a visitarlo a mi amigo, a mi primo este, que le dicen flecha torcida, porque sale y no sabía quién va a clavanero. Mi amor, y estaba en la puerta de la casa con un palito así en las dientes, y le digo, ¿cómo anda, pollo? Y me dice, ay, estoy esperando que me vengan a cortar el pasto. Y me embolié porque está llorando que está seco todo, y yo, ¿cómo esperando que te corten el pasto, pollo? Y yo le digo, yo corto el pasto en mi casa. No, y si no me entendiste ni vos, te acuerdas. Y si pasa que me han cortado la luz, el cable, internet, el teléfono, estoy esperando que me vengan a cortar el pasto nomás. De eso se trata, chiquito de Dios. Feliz año nuevo para todos. Ojalá que este año les sucedan todas las cosas que ustedes desean, y que todas las cosas que les sucedan lo hagan inmensamente felices. A todos y cada uno de ustedes. Buena vida, ¿eh? Vamos a reírnos un poco para que sea lindo estar vivo, y reírnos de las cosas que tontamente permitimos que nos angustien, que nos estresen, que nos malhumoren, que nos hagan bosta las arterias, que te den remedio, que te hagan análisis negro, amigo mío. Es inmortal, Elena. No va al médico, vive en el barrio. Y la otra vez lo agarró la cansadora, mi amor. Le digo, borracho de mirar barrio. Irresponsable, tenés hijos, tenés mujeres, tenés yo, tenés suegra, por eso. Vieja, come gratis. Fue así que tengo un perro boxer que le puso Rómulo como mi suegro, y estuvo mi suegra en casa el otro día y me dice, qué divino, ¿por qué le pusiste Rómulo a tu perro boxer? Le digo, porque quería que tenga nombre de macho como mi suegro, y la misma carebosta que el viejo. Bueno, ¿qué querés? Ponga Popi. Viste los nombres que le ponen a los perros ahora, por favor. El otro día el perro mío lo bajaron de una combi, así todo bañadito, perfumadito, con un moñito rojo, y lo miro. Y le digo, no, Rómulo, vos no. No. Me miró el perro así como diciendo, no me entregué, negro, fue a la fuerza. Me mandaron. Esos perros que yo los adopté. Yo iba a comprar una hembra, porque a mí los animales me gustan hembra. Y cuando fui a este perro estaba en adopción, y me miraba, y me miraba el perro y me convenció. Me dice, bueno, le envuelvo la perrita. No, le digo, voy a llevar el machete que está acá. Lo tengo en adopción. Sí, por eso. Me preguntaron tantas cosas. Tuve que llenar tanto papel en la veterinaria que en un momento le dije, señora, discúlpeme, yo no quiero el perro para tenerlo mejor que usted dentro de esa caula de mierda. Yo tengo un parque para que juegue con los delfines en la pileta. Con los quirquinchos. Tengo un charango. Y le llevé el perro a mi casa, le puse el rombro, y el otro día llego a casi la cansada. Me tengo que sentar porque estoy hecho bosta. Tengo las varices como churro. Y... Todo, todo viene así ahora, viene ahora así, se usa así. Le digo, pero esto es nuevo, sí, ¿me? Se abre remendados pantalones, calzoncillos, puta, esa era en época. Usábamos el papel higiénico a los dos lados, mirá vos qué. Esa era en crisis, no macana. Mi amor. Hola. Sacá rápido la foto, niña, voy a hacer bosta una arteria. Ah, no. Sí, bueno. No, sacá la rápida en serio porque mirá el gringo cómo me hace así, tiene medio crucaga y un botonazo. Está la camisa full, ¿eh? Y entonces el perro se acarenció en casa. Y yo lo compré para que sea un perro de patio, para que sea un boxer, un macho que defiende el lugar. Porque estoy cansado de llegar tarde, dos, tres, cuatro de la mañana, ocho, y llegué el otro día. Ardí el patio, la cansadora estaba como para callarla con un trapito, esa vieja era una brasa. Mirá la hora que venís, es de día. Y digo, ¿qué? ¿Querés que ande noche con inseguridad? ¿Qué hay? ¿Vos querés que me pase algo? Y digo, no, no, ya te hago un juguito de pomelo, andá acostate, chiquito. Seis de la tarde lloraban los nietos, decía, despertate, no, no, se te van a cicatrizar los ojos. No, soy un talibán, palcatre, mi amor. Aparte en la cama no tengo límites. Dos veces me caía anoche, ¿podés creer? Viejo pavo. Y yo no quería para afuera, y el perro se agerencia adentro. Y los otros días, cuando llego a casa, sentí un griterío, un escándalo bárbaro, terrible. Entonces, le digo a la cansadora, ¿qué pasa, cielo? Bueno, ¿qué culpa tengo yo que no las traten así a ustedes? Cagaron esos vagos, duermen afuera hoy. Wow. Sacale las medias. El conjunto, las medias y los calzoncillos, son iguales. Un griterío, ¡ah, bien, río! ¿Qué pasa, cielo? Este perro de guerra que me tiene harta, me tiene cansada, me tiene entre medio de las patas. Mía, todo el día me va a hacer caer. Y le digo, ¿y quién lo hizo entrar al perro? Yo cuando lo traje en un perro de patio, un perro para afuera, y ella, mire el calor que hace, pobre animal, que entre. Mire el frío, va a caer piedra, va a nevar, está lloviendo, coge viento el perro adentro. Anda, sácalo ahora. No hay forma de sácalo al perro. Entonces le digo, ¿pero qué te pasa? Perro de mierda que está perdida encima, mío, todo el día, tengo miedo que, a ver, si me tropiezo, me caigo, me hago bosta, me quiebro la cadera, me quiebro el cogote, carajo. Mátate a mudar de acá. Salí de acá, perro de mierda, de acá y miradme como si estuviera loca. Porque si no fuera por esta loca, te cagabas. Y el perro la mira. No me diga que pelean con el perro. ¿Tenés criollito? ¿No? Tío pedía un mate, pero si es con criollito así. ¿Mate lavado o no? Ah, dulce, claro. ¿Y el mate es amargo? No, decía el tío Brito, mate amargo y mujeres fieras en caso de mucha necesidad. Si le ponés azúcar, te mangueo uno. El tío Brito decía, hay que casarse con mujeres fieras, mijo, porque las lindas se van. Y le digo, ojo, tío, que las feas también se van. Sí, mijo, pero a uno le duele menos. O más, sacá la bailada. El tío Brito, siendo muy chango, yo un viejo muy sabio, me enseñó por qué el perro se lame los testículos, ¿saben ustedes? Porque llega. A la bosta. Y yo empecé a pilate. Te digo, poito, mirá la hora que venís con eso. Te voy a esperar que te armeas. Decime cuando estés listo, ay, dejen pasar que viene un héroe con el mejor amigo del hombre en la mano. Préstame la bota y ya venís. ¿Cuánto vale la vuelta? ¿Qué? Y el traguito. Bueno, suerte, pollo. Vamos, aproveche que está barata. La cien, la medida. Qué hijo de puta. ¿Qué tenés miedo? Que se vayan chupados, que lo pare la caminera. Dice, servidme un fernet. Y el otro día, no, tomamos todo de ahí. Bueno, puta. Me hiciste olvidar lo que estaba por contar. No, y el cansador, este perro de mierda que se mete acá. Y me tiene harta, me tiene cansada, perro de mierda. ¡Mandate a jugar de acá! Y me mirás como si fuera una loca, claro. Pero si no fuera por esta loca el otro día cuando yo vi que te cagaba mojando, te hice a entrar. Y te metiste con las patas llenas de barro y te subiste, y yo era un blanco que yo decía. Después va a venir otro y me va a cagar pedo. Y Dios quiere la Virgen del Valle que el otro sea yo. Este niño no se va a tener lo último. No sé qué tiene de gracioso, señora. Me ríe como diciendo, el boludo acá. Sí, ustedes porque están con la cansadora y yo. Como un negro amigo mío que se enteró que la mujer lo engañaba, le metí unos cuernos para comer negro, andaba bien descalcio, desde alto los cuernos. Mirá si lo agarra Garful, que lo caga tiro en el acto. Se agarró una depresión tan grande que se quería tirar de... de la terraza de un piso número 20, de un edificio de 20 pisos. Y un amigo nuestro, para hacerlo desistir, le decía, no te tiré, te vas y bota, te han puesto cuernos, no alas. Y el recapacitó y lo recuperamos, juega a la carambola de tres bandas con nosotros. Y dice, deja de mirarme como si estuviera loca, perro de miedo. Y le dijo, cielo, permítime, dejame que lo intente yo, permítime. Me agacho y le chasqueo los dedos al perro así. Hola, pollo, ¿ustedes son los de la foto? Vení para acá, nos saludemos. Eh, vos sos el 20, Higuaín. Vos saliste en otra foto, le derraste a la nuestra. Che, pobre Higuaín, cómo lo agarran para la joda. Me hace acordar a mí, qué número 9, yo de área oportunista, cabeceador. Seguridad, sáqueme todo a la bosta de acá. No tenemos seguridad, mira, la crisis te salvo. Me acuerdo una vez una pelota llovida en el aire, la dormí en el pecho, la dominé y lo veo al arquero mal parado y se la cambié de palo. ¡Qué golazo! Mira, me acuerdo que con ese gol perdimos 1 a 0 esa tarde. Y... Es la sabazos que me comí con los otros, mi amor. Ídolo. Y digo, permíteme que saque el perro de acá. Entonces me agacho y le hago... ¡Cucha! ¡Cucha! ¡Echo! Eso es español abreviado, echado ahí. ¡Echo! ¡Cucha! ¡Ay, cancillo, sos mágico! ¡Qué divino! ¿Cómo lográs que te obedezca el perro? Y le digo, es muy fácil, cielo. Le doy la información justa. ¡Echo! ¡Echo ahí! Y ella le habla, le habla, le habla. Y le habla, le habla. Y le habla, ¿viste, y el perro? Y por ahí me mira a mí el perro como diciendo, pobre nena. Yo ya me he venido la boca hace rato. De esto se trata, chiquitos. A irnos de nosotros mismos, de nadie en especial en particular. Porque, ¿cuál sería la gracia? ¿Cómo es tu nombre, maestro, el de Ramiro Raya? Mario, mucho gusto. ¿De dónde sos, Mario? De Villa. ¿Cómo viaja la gente para ver este festival? Para ver los fracos. ¿Y vos, el de Raya también? ¿De Zacanta? ¿Cómo viaja la gente? Tomá. Bien, ahí. Aguante el festival. Manuelita, ¿qué haces? Bienvenida. Te aplauso para la señora de Pehuajó. ¿Cómo viaja la gente para ver este espectáculo? Muy bien, bienvenida. ¿Le está pasando bien? Bueno, me alegro. Cualquier problema que tenga, ya sabe. Te la arregla solo, me eche la pelota y me viene a la siesta. Porque acá dormimos todos las siestas. ¿Eh? No. De esto vamos a reírnos. De lo diario y de lo cotidiano y de estupidez. Se digo esta advertencia por si alguien vino con alguna expectativa. Sí. Ay, ¿qué dirá este tipo? ¿Hacia qué mundos extraños y misteriosos nos transportará con la magia de la alegría de la picardía? Y esa cara dijo, está que tiene. ¿Hacia dónde nos llevará con la imagen? No, ni bosta. Son todas estupideces. Hago esta advertencia porque por ahí se generan expectativas y hay gente capaz que se bañó para venir. ¿Te bañaste? ¿Te afeitaste? Y no digo, me baño, me afeito y me voy. Digo, anda bañate. No vas a ir así a ver ese hombre. Eh, me tengo que bañar para ir a ver el viejo pavo ese. Tengo buena noticia para los bañados y afeitados. Yo también me bañé. Siete de la tarde me dijo la cansadora, dejá de dormir, carajo. Anda bañate que está lista la ducha. Y le digo, ¿está hondo? Sí, el agua no es mi elemento. Yo soy fuego. Aries. Y mono en el horóscopo chino. Guau. Bailaba una vez con una morena así como me gustan a mí, dientuda, cara, ancho culona. Sí, bien. Sajetas así como tajá de sandía. Guau. Una nena que bailando la apreté un poquito y le digo, quiero tener algo tuyo. Y me dijo, el chicle me dio. Un yum, un yum. No hace poco que bailamos. Un olor a boste, quiriquincho en la boca. Te digo, peor que el caramelo media hora, peor, lejos. Los chicos dirán, ¿de qué hablan estos viejos? ¿Qué fumaron una birome los viejos? ¿Qué les pasa? Esas cosas así, yo la apretaba un poquito y no se dejaban apretar. Vos le tirabas y... Uy, te ponían una birome. Entonces uno se acostumbraba a hacer trampas. Ayer noche, cuando pasé a visitarte, ¿quién estará disfrutando el sabor de tus besos? Ah, no era el rodrigazo, rodillazo. Era la tarde, la tarde, cuando el sol. La tarde, la tarde. Ah, se habrán recubilado también, ¿no? Acá es lindo, viste, que Nero tiraba rodillazo y ella bailaba como si tuviera caca en los talones, viste. Volé por el cielo al sentir, te quiero escuchar. Uuuu. Sé que la gente se pregunta, ¿qué hacen los cuatro pelotos? El coro tenían que hacer. ¡Fuera! Fuera de mi vida. Fue lindo, la apreté un poquito así y le tiré la frase matadora y le digo, ¿cómo te llamás? ¿Y vos? Le digo, Eduardo. ¿Y vos? Estela, cine. No, yo veía una novela con Estela Marina Alzán y mi mamá ponía la novela y yo no salí puto de casualidad. Me daía toda la novela y no, te digo de onda, viste. Rolando Sib, La Mordín y Cara de Mujer, una con Lebrino. Y me hacían así unos rollitos así con un carretel de hilo y que salía por abajo un posapava. Ya te voy a dar table yo. Y estábamos barbos de felices o no. Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, ahí había Estela, con ese, Estela Marina. Y entonces, menos mal, porque yo casi le digo, Eduardo sin ella, la bosta, porque yo de pendejo era medio, medio retobado así. Yo, con esa actitud y esta cara que yo he vivido con las manos contra la pared, las piernas abiertas y los documentos en la boca así. Y me han tocado tantos policías en mi vida. Y debo reconocer que más de uno me supo excitar. Lo reconozco, no, no. Me excitó. Y tengo una tía, esto es genético, tengo una tía que se casó con un policía, con un sargento, dice que a ella le gusta el sargento porque lo manda hasta el cabo. Y así es en la jerarquía de la policía. Y todo lo toman. Dice un porteño amigo mío muy ansioso, dame paciencia, señor, pero ya, 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 ya. Y le digo, Eduardo, y vos, Esteban, wow, ¿de qué signo sos? ¿Y vos? Ahí tendría que haber pirado yo. Ahí, mirá lo que me hubiera salvado. Ahí tendría que haber pirado. ¿De qué signo sos? ¿Y vos? Aries, signo de juego. Sí, ya lo noté. Dieciséis años, diecisiete, mi amor. Andaba como para saca perro de abajo de la cama en esa época. ¡Fuera, perro! Claro. En esa época yo tomaba un yogur y no sé, moría de sobre dos y en la casa. Y después se me fue. No, no se siguen los pendejos porque se va. Algún día se van a correr y van a decir, tenía razón, ese viejo. Sí, y se fue. Decí que ahora salió el Viagra religioso para lo que lo hacemos cada muerte de obispo. Entonces le digo, este, Aries, ¿y vos? Sagitario. ¿Y de lo rojo pochino que sos? ¿Y vos? Y yo de lo rojo pochino soy mono y estoy convencido que parezco un mono. Entonces cuando ella me dijo, ¿y vos? Yo le dije, ¿qué parezco? ¡Chancho! La dejé parada y me fui a sentar. ¡Basta! Esa actitud me ha costado hasta detenciones, privaciones de libertad. Me había tomado unos ginebrones con coca porque antes enfermera, remedio. Yo recuerdo a mi mamá que para descanso una cuchara en ayunas aceite de oliva y que son tres. Están pidiendo Fernelo Nero, ¿qué son tres? Y una cucharada de aceite de oliva en ayunas y como le dije a la mañana una cucharada sopera así de Fernelo. Traga champú de mierda, no me hagas que te pegue. Y había que tragarlo porque era obligación. La gente en negro parecía un perro ladrando por abajo el portón. Y vos sabés que por ahí a la tarde en el ocaso cuando medito y trasciendo a través de la respiración suelo imaginar una luz blanca o una energía así me imagino mi mamá esa energía esa luz y entonces me pregunto que feliz que debe estar mi mamá de saber que al final logró nomás que me guste el Fernet. Y cómo. ¡Wow! Un negro amigo mío llegó así a la casa y le dice a la mujer ¿por qué caminás así? No, me va a caer el Fernet. Y lo renta por todo la mujer. ¿Por qué fuma? ¿Por qué chupa? ¿Por qué come asado? ¿Por qué no vuelve a la casa? Nunca el médico. El otro día la mujer habló con el médico y el médico le dijo barbaridad y apenas llegó el negro lo agarró y lo recagó a pedo. Irresponsable. Irresponsable. El negro del negro tenía que ser mi hijo. que no te cuida nada. Mira el colesterol los triglicéridos mira el ácido úrico la presión arterial como tenés estás al gordo de un infarto dice el médico que te puede agarrar Parkinson y dice el negro mira cómo tiemblo. viste que si no te mata te fortalece y de esto nos reímos y de esto nos vamos a reír. Si alguien calcula que no puede soportar la brudez puede retirarse con sus mejores formas y de mejor modo solicitar la devolución del 100% me hace enseña que ya no. Sorry. Lo siento. Así le dije a una viuda en un velorio le digo lo siento y me dice no negro déjalo acostarnos ¿Qué pensará la gente? ¿Qué pensará la gente? Sí, un tipo normal pero negro y los negros tenemos esa actitud esa costumbre viste choría mandarina nos agarró el gallego en la quinta chorriándole un internazo así en la queta ladronzuelo de pacotilla ni choro nos dijo ladronzuelo y de pacotilla mirá este me hace acordar un primo mío él toma de arriba así le dice la humedad porque entra al bar y dice ¿están tomando fernes? Sí, humedad y le quedó la po humedad sí y nos enganchó el gallego ahí chorriando mandarinas y dice ladronzuelo de pacotilla que venir a robar mandarinas como si uno le fuera a negar ¿por qué no vienen y la piden? sí, si vos vas la pedís te la dan pero ¿cuál es la gracia? la onda es chorriada chorriada pega más la sandía es como la flor para una mujer enamorada la flor para una mujer enamorada o que nos tiene más alzados que el primer nieto debe ser robada lo mismo que un chancho el chancho tiene que ser chorriado pollo vos, banco pedís una porción de chancho ¿cuántos salen? sepárenlo a un chancho viste, le falta le falta ese qué sé yo viste y vos lo chorriás el chancho y lo comés con un día yo te venía al bañario a traer un auto viste que tiene esa esa, viste que vos decís ¿cómo no trajimos el otro? viste y ahí estábamos chareando mandarinas y llegué a llevar a los ladrón suelo de pacotillo mire que te conozco bien y a tu padre también lo conozco ahora mismo vamos a hablar con tu padre ¿dónde está tu padre? y dice el chancho ahí en aquella otra planta porque eran padres presentes no como ahora que son padres abandónicos le dejan un celular de seis mil pesos una tablet y luego chango chango gringo gringo ese de rojo que se sentó en el suelo gringo vení pendejo vení vení ¿cómo te llama? Román mira la facha así lo yo cuando era pendejo ¿vos sabés? ¿te gusta el fernet? ah no vos me busco otro que me lo alcance porque este me lo vas a dar vení Román vení acá se me lo vas a dar pero no va a querer tomar porque tú vos tenés que manejar llevar a tu familia ¿ah vos también te gusta el fernet? ¿qué mundo le estamos dejando a los chicos? y yo viejo y yo viejo pago tomo chocolate ahora puede creer la puta bueno salud por ustedes chiquitos buena vida no se mueran nunca y nunca y nunca se olviden y nunca se olviden que los chicos los borrachos y las calzas no mienten salud gracias Román gracias Román así ustedes se cagan de risa pero yo tenía ¿cuántos años tenés Román? 19 está nuevo el hijo de yo los 19 estaba hecho bosta estaba casado era papá y tuve que poner la cara con los viejos con los gringos porque vos sé que yo entré un boliche y se sentía el ruido de los elásticos y la bombacha me han gritado cada cosa en el oscuro bueno es como te putean ahora por las redes sociales viste creposón es completito este y ahí había aparecido había llegado a la colorada cruel eje un metro 76 colorado ojos verdes y los negros ahuyaban y yo en un pasillo así me atasqué porque yo no estaba en esa oferta viste que había todos los negros la tiroteaban entonces yo me paré ahí y un amigo mío que estaba en la mesa donde estaba ella dijo vos sabés negro que te paraste y se enloquecía la colorada dijo ¿quién es ese negro? me caga de gusto ese negro me caga gustando ese negro me zarpo ese negro me vuelve loca y todos en la mesa dijeron ¿cuál? no porque cruel eje y negro pasé dulce ese flaquito de pelo largo allá bien caro claro y esta colorada había un negro viste que no se controla la gringa ven un negro y creen que se van acá me atrapó y nuestra hija mayor que siempre pregunta ¿por qué? ustedes cumplen años de casado en mayo y yo cumplo los mismos años de edad en agosto y bueno le tuvimos que decir que eran tres medicinas obvio a los chicos no hay que mentirle y ahora jajajaja ahora está todo bien pero hace 40 años 41 tiene nuestra niña nosotros 41 de casado y ahora está todo bien pero hace 40 años ir a hablar con esos viejos gringos una alemana rubio ojo celeste un gringo rubio ojo verde y una sobrada de gringuito chiquito ojito claro el único negro era yo ahí y yo le tenía que decir que la nena de ello y vos sabés que yo soy como Garde el adivino el parpadeo yo 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 adivinaba que los gringos estaban pensando pobre nena todo lo debe haber hecho él solo no nuestra nena no debe haber hecho nada dijo la mud y casi hablo gran colaboradora la colorada los chicos dicen contá paco y ella dice no contés todo oh si ahora volteó el revoque con la espalda de esa vieja mi amor porque los negros somos chapadores y me suquero y ahí contra la pared una vez habíamos agachón en una verga así bajita yo estaba así y ella entremedia así y besándonos y pasándonos el chicle si hija de aquí sacate los pelos viste porque se pegaban los pelos las chicas tres de la mañana y el universo todo había conspirado para que todo lo que nuestros cuerpos necesitaban y reclamaban a los gritos sucediera y entonces en ese momento mágico se prendió una luz blanca y aparecía en la puerta de la casa donde estábamos firmando una verga así viejo calzoncillo calzoncillo celeste ancho eh vante de generada vante de ser modales ya mismo llamo a la policía pero cállate che viejo vigilante toca pito al cagote lo contrario que te zampas che viejo pavo como si fuera tu hija bueno por lo menos saqué el culo del timbre que guapo y todo eso me lo iban a adjudicar a mi solo entonces de repente me agarró ese ese coraje de Ariano esa locura de de mono del orojo pochino y esa contundencia de un negro criado atrás de las vías al pie de una loma en un rancherío lo miré fijo esos ojos inmensamente profundos y verdes del viejo lo miré y le dije tata se emocionó el viejo me dice yo no soy su padre no no le digo su hija tata la mano y de ahí me entraron a querer y yo a ellos y yo a ellos esa es la cansadora esa es la cansadora una mina interminable una mina más aguantadora que sábana de abajo hace 44 años me eligió esa noche en ese boliche y me siguió eligiendo siempre ayer cuando volví de viaje hoy cuando salía me dice vayan tranquilos vayan con cuidado portate bien no tomes con cualquiera aunque te insistan Román caché chiquito ché cuando vaya en Córdoba te dejé el teléfono llamame llevo 19 años te puedes llevar bajo el villar a algún lado chiquito pero yo no me quejo la que se queje es mi señora dijo el burro y me eligió y me sigue eligiendo y antes de salir me dijo vayan con cuidado portate bien no como mucho toma los remedios controlate la azúcar soy insulino dependiente y se puede vivir perfectamente si uno se desburra con el médico con el diabetólogo y te dice como tenés que alimentarte que tenés que comer como tenés que ponerte la insulina y está todo bárbaro y por ahí el otro día voy a la clínica y el Nero que cuida los autos me dice Nero vos tenés azúcar en la orina y digo dejate me alzó una camioneta en la moto un F100 y más amarga que la bosta la pintura del F100 ay diosito diosico y fui a hacerle ver todo eso y me dice el Nero vos tenés azúcar en la orina y le digo dejá de joder cómo sabés que tengo azúcar en la orina si vos no estudió medicina no, pero mirá tenés la bragueta llena de mosca y entonces nos cuidamos para morirnos jóvenes como dijo el tío Brito hay que morirse joven pero dentro de mucho y para eso debemos cuidarnos entonces me dice cuidate no como ponete bien ponete contento así que la gente se ría que pase un lindo momento y así suben al Facebook y lo vemos es que estuve el jueves actuando en Punta del Este y dice si fuiste al mar no me han ido no podés cruzar la calle me caí a este lado no me animaba viste a cruzar muchos autos me acostumbraba cruel me hacía nota para la radio para los medios de Uruguay y venía un tipo cagando se de risa yo te conozco porque te estuve googleando y te bajé de un festival en el agua en el pilla del Rosario mirá la casualidad que yo vuelvo a Córdoba para ir a ese festival que divino yo te vi ahí y bueno y eso me abrió las puertas para que me hicieran ojo hasta los medios me reconocieran me presentaran y no fuera tan bien estamos en el hotel bueno después me fijo en el toallón y le digo bien el nombre del hotel toma que se van y sin hacer fuerza ya te voy a dar con ratote ay le cae un toallón y una toallita de manos chiquitas y unos jaboncitos chiquitos que mi señora no cree que son del con me dicen que te vaya bien vuelvan con cuidado y estamos solos así que cuando vengas a ver si jugamos a la escondida dale le digo ¿juegan a la escondida chiquitos de Dios? ¿juegan? chiquitas de Dios ¿juegan a la escondida en casa con los vagos? una juega ¿viste que lindo que juega a la escondida? ¡guau! y a la mancha ¡guau! y ya se fueron los chicos y nos quedamos solos entonces tenés que hacer esa huevada esa fantasía tampoco te digo no te tirés de ahí te vas a hacer mal ¡bacate! no, no, no pero una tumba carnero en las patas de la cama ¿viste? ¡epa! ¡eh! ¡hola! ¡ay, ay, ay! ¿qué pasó? calambre, calambre, calambre calambre los pendejos nos han regalado un frigo bar para tener bebida fría y lo tenemos hasta el culo con gel azul para los calambres ya me di cuenta de todo lo que sea calambre eso es y le digo sí, chiquita de Dios voy a contar yo y voy a contar hasta 100 escondete bien porque te juro que si te encuentro te voy a cagar a beso te voy a dejar la jeta como un bostezo te voy a meter los dedos en esos pelos rojos enrulados no les gusta que la despeinan ¿viste? te voy a agarrar los citos de cada beso te voy a raspar con la barba que se irrita todo te voy a ceñir contra mi cintura y te voy a morder el lomo como los burros me dice bueno si no me contrat estoy en el placar les gusta que la halle y esa es la colorada una mina interminable que que me eligió hace 44 años y me sigue eligiendo hoy con la que hicimos una casa con la que ganamos un montón de sueños y a muchos de ellos los alcanzamos y a muchos de ellos todavía lo seguimos corriendo lo seguimos buscando porque esa es la magia de estar vivo una mina que cuando se fueron los chicos justo cuando terminamos la casa se fueron los chicos pero viste que nos fuimos todos nos fuimos yo ustedes todos nos fuimos y los nuestros también se fueron y la hicieron bosta a esta mina esta gringa que tiene un cuete en el culo no hay forma de tenerla quieta ya está el desayuno yo tengo el jugo yo tengo el jugo yo tengo el frío yo tengo el pará dejá de comer dejá de sentarte desayunemos juntos me levanto y lavo la taza y dice ¿por qué me haces esto? ¿por qué lavo la taza? eso es para que veas que yo en cualquier momento me independizo todo quiere hacer le digo calmate un rato y dice ¿qué vamos a comer? le digo dejá de echar la bola con la comida pidame un sándwich ¿qué? vaya a saber que le ponen eso pues nadie cocina como él nadie lavo los platos para comer una ensalada de hojas verdes dos horas con los lentes limpiando las hojas entonces ¿dónde quiere ir con hojas verdes? de ningún lado como un tomate partido y un churrasco entonces ella hace salsa ella hace relleno y esa es la cansadora esta mina interminable que le hicieron bosta a la ida de los chicos por eso digo para todo aquello que están en eso de voy a ampliar la casa voy a hacer una piecita voy a hacer verdamentito al fondo como dijo el tío Brito arquitecto cuando llegue a la capa y la adora teche a la bosta usen esa plata para ustedes cómprense esos zapatos que miren la vidriera 30 años con una sola cartera vaya y cómprense dos tres carteras a la bosta vaya a hacer de paseo pero claro que sí los chicos se van a ir lo mismo tómense un buen vino vaya a hacer pasear a Carlos Paz si toman unos vinos ni manejen quédense en un buen hotel y tráiganse en un toallón así se acuerdan donde estaban porque van a empezar a querer contar en el como se llama el hotel este porque viste pasados 60 años y te hace bosta no podía hablar de corrido que fuimos a este acá está el toallón listo ya está en este hotel claro usen esa plata en ustedes porque los chicos se van los nuestros se fueron y esta mina irrompible interminable maravillosa le hicieron bosta a los chicos con su vida y no estoy echándole la culpa porque yo también me fui pero la destruyeron terminamos en manos de un psiquiatra los dos que a ella la trataba por el síndrome del nido vacío y a mí por el de los huevos llenos entonces los otros días fue la cansadora al teatro de Carlos Paz y a ver el espectáculo y se cagó llorando porque es una mina es doméstica es básica es artesana es ama de casa y entonces le dan vergüenza un montón de cosas y fue al teatro y escuchó todas estas cosas y se cagó llorando y encima le cantó una serenata que creo que es como la terminé de conquistar en aquella época ya hace 40 y pico de años le cantó una serenata entonces después me dice ¿por qué me cantó una serenata a mí sola viendo tanta gente? dame paciencia señor ya, ya, ya ya, ya viste que si no es la jaula es la lora pero tú que hay picantita la mentita decía el tío bonito masticaba a Natalín en el oscuro en el cine un saco que hacía como 10 años que no se ponía y entonces digo qué lindo lo que tiró la colorada ¿por qué no le canto a todas? entonces le voy a cantar una serenata de par de todos los vagos para todas ustedes chiquitas de Dios que seguramente le cantan serenata todos los días ¿sí? entréguense negros que están rodeados no juegan a la escondida no cantan serenata se viene el cuernazo guarda guarda chiquito de Dios entonces vamos a cantarle esta serenata para todas ustedes chiquitas de Dios ¿sí? pueden suspirar cuando yo les diga siempre tienen que ser cuando ellas quieren carajo ahora no no ¿serían los chicos? ¿sentiste ese ruido? ¿la puerta? ¡ah no! apaga la luz ¡ah no! ¡uh! y si se sale ¡ah no! tranquilo macho vamos todos al cielo directo después de esto la cagamos amando chiquita de Dios para ustedes permiso serenata la tomo por la cintura y la ciño contra mi cuerpo y le digo esto voy a reventar la jeta de un beso me dice ¡ay! estás loco sí pero tuyo quiero escribir una canción a tus cabellos luego tu cara en la arena dibujar oí tu nombre cantado por el viento ver tu sonrisa jugando en el mar tu cara en el libro son sonrisa me interesa tu picardía me hace sonreír la candidez de tu mirada me enloquece dime pequeña que más puedo pedir ¡ah no! ¡ah no! quiero llenarme de ti ¡ah no! quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar quiero flotar en cada beso entre las nubes luego abrazarte y llenarte de calor para que el frío de los años no te dañen y conservarte como una vera flor tu peligrosa insolencia me interese tu picardía me hace sonreír la candidez de tu mirada me enloquece dime pequeña que más bueno te di ¡ah no! ¡ah no! ¡ah no! ¡ah no! ¡ah no! ¡ah no! quiero llenarme de ti ¡ah no! ¡ah no! ¡ah no! quiero llenarme de ti ¡ah no! ¡ah no! ¡ah no! ¡ah no! voy a despedar la lluvia en mí derramando toda su raíz sobre el papel vuelven a caer sobre la piel y me va esperando por nacer estás aquí estás aquí mientras tanto llores con las palabras que me cubran esta herida que me alejen más de ti y la soledad me va creciendo viendo con la nieve de este invierno que no puedo resistir la noche sin ti la mañana se levanta ya no hay señales de que volverás no estás aquí solamente quiero comprender que no sé se abrir en mi pared y sin querer cómo detener ese vacío que me quince desde adentro que no me deja seguir cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí se apaga la luz y me siento solo con mi voz no descubro cómo sucedió perdón tu amor todo lo que no te más veré cómo se me ama todo el corazón cómo volver si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar a no caer si quedaran rastros a seguir una huella tenueva ese abril perdiéndose en las sombras del ayer que vuelvan los contores populares Julio gracias Lucas mire ese peinado que si no parece un cachillo que recién lo sacan del bolsillo gracias gracias Lucas dele una serenata a usted para para podés ponerme una luz romántica así una luz para chapar que viejo lo que dije chapar jibier así dale una serenata para todas las chiquitas así porque dice ese peticito que mierda hace por ejemplo aprovecha que la tiene ensayada a ver si ensayo otra siempre cantando la misma que bonitos ojos tienes debajo de esas docejas debajo de esas docejas que bonitos ojos tienes para los bomberos ese tema malaga salerosa de esa tú no me obliguen no me obliguen labios quisiera las dos labios quisiera malaga basta basta dejá de joder no puta más tranquilo vení vení estaba preocupado va a terminar ¿dónde? ¿qué pasó? los bomberos no chupan ¿eh? pero yo no soy bombero ¿por qué? che fuerte el aplauso para los cantores populares gracias gracias patria gracias tenemos un futuro presidente de todas las argentinas le faltan seis materias para recibirse de ingeniero tenés chance pollo ¿eh? si mi viejo se cayó en la moto ya voy para la gruta bueno gracias pollo querido ¿eh? y mi compadre José Isaac Pacheco de la ciudad de Anfune provincia de Córdoba carajo cantemos una canción esa 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 candemos y ustedes me hace acordar un senador que dijo propongo que cantemos el himno nacional y se levanta otro y dice no boludo cantemos uno que se pongo todo chan se va el primera tengo una banda dominguera que siempre toque en la plaza con una tuba grandota y unos plantillos de la del perro que más de la con el chico pide el cochorro la abuela vende esta pinta y dura pide de bollo hay que el domingo me espera en la plaza pensar que el domingo es para descansar y yo que vivo me juntan papeles me voy a quejar a la municipalidad tengo una banda dominguera que siempre toque en la plaza con una tuba grandota y unos plantillos de lata que va en la cola el chico pide pochoclo abuela vende esta pinta y cura pide de bollo hay que el domingo me espera en la plaza pensar que el domingo es para descansar y yo que vivo me junto en papeles me voy a viajar a la municipalidad pa 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 Pa, 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 pa En la plaza está dando vuelta la calesita, la calesita Desde luego vengo escuchando su musicita, su musicita Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita Y en la vuelta que ya he empezado a las estrellas voy a llegar Mi caballón de madera, a la vuelta toda entera, el guinete de verdad Dije a Dios a su mamá, porque quiero dejar de cinta a toda la plaza bailar con paz Una vuelta, otra vuelta, la sortija no se suelta Una vuelta voy a amar, porque tengo que enganar Con un cielo de carecitas cuando me apueste voy a soñar Para ese chico que llevamos todos adentro, por alegría de esa que sentí el otro día cuando fui a Cruel Eje Y todos se quejaban que hacía calor, mierda, me bajé de la camioneta, eché ardía el suelo Estaban unos negros sentados en una pierna y gordo, pagate un porrón Y se nos va a pagar el porrón a esos negros que están al pedo Y le digo, ¿cómo lo voy a pagar? Deben estar muertos de sed, pobre Si ahora hemos andado pidiendo Esa vecina que decían, señora Dice mi mamá que le preste el rallador Y el queso Y claro Le daba vergüenza, pero había que ir a pedir Y cuando decía mi mamá, vaya a la fiesta Y dígale que el lunes le voy a mandar regalo Y no anden presumiendo Coma carajo, no anden presumiendo ahí Y salgan todas las fotos Busquenle la foto de cuando eran chicos Viste que todos salimos Ese fue el que dijo, dice mi mamá Que el lunes te va a mandar regalo Que lindo, que hermoso Me enteré el otro día yendo por el norte Que hace muchísimos años una delegación De taiwansenses Pasaron por de Anfune Y al pasar por Quilino Todos dijeron de arriba del micro de excursión Dijeron, ¡Quilino! Y ahí quedó el nombre del pueblo Que pelotudez Pero mirá que efecto que causa ¡Qué lindo! Y se van a acordar del festival del cabrito Que comimos milanesa ¿No es verdad? Que lindo Y me encontré con amigos Entrañables Ese negro amigo mío Que estaba acodado en el bar Así con un trago en la mano Y entre esos negros fisicudos Que son una bola En músculo Tiene una vena Que es la mano Como el cogote mío Así como bueno Todo inflado Permiso, permiso Y le pegó un empujón Pobre viejo Hola pollo ¿Cómo es tu radio? 99.9 Care pollo Es radio No se ve ni imagina Le pegó un empujón al viejo Y lo hizo trastavizar Contra un flipper Un flipper Yo era campeón Yo todo lo que sea Tal pedo Yo lo manejo A la barbaridad Es más Yo con el tiempo Desarrollé una técnica Tan contundente Para estar al pedo Que no tengo tiempo Para nada Te juro Que me entraba a preocupar Y encima Que lo tiró Al viejo Para allá Así Agasó el trago Y le hizo Un fondo blanco Puede vivir El desconsuelo Del viejo Este No puedo tener Tanta mala suerte No puedo tener Tanta mala suerte Mi mujer me goreía Con el sodero Me cambió Seis veces de barro Y seguimos teniendo El mismo sodero No puede ser Hay que tener Mala suerte No Que te toque El mismo Ay No Viste ¿Cómo? ¿Van a tirar los papelitos? ¿Apá va a tirar papelitos? Sí Yo te aviso Mandalo a la pancha Que junten los papelitos Que van de nuevo Colabore Los de la platea Con los papelitos Ahí ¿Qué más querés Que te pase Después de que una criatura Te diga Eso es lo que tenemos Que preservar De los niños Esa inocencia Esa candidez Esa esternura De los chicos Los otros días Se quedó a dormir Salvador Uno de mis nietos Tres años Él es el hombre araña Y es el capitán de América Sí Pero tengo que dormir De remera Me ajusta Me tira de siso Un poco Y encima El pendejo Agarró de atrás Abraza Así Y al otro Le digo Salvador Le digo ¿Por qué me abrazaste Toda la noche? Para que no te haga frío Chango ¿Qué más querés Que te pase? Entonces nosotros Tenemos que ocuparnos De eso No es posible Que tengamos Que salir a protestar Para que no haya violencia Con nuestras mujeres Que tengamos Que salir a protestar Para que no maltraten A los niños Que tengamos Que salir a protestar Todos los días Para que no corten Los árboles Que tenemos que salir A protestar Todos los días Para que no abandonen A los viejos Porque me embola Eso se entiende Que tiene que ser así Porque si no Tengo la sensación De que estamos Naturalizando La pelotudez Y a eso me niego Por favor Díganle todo el tiempo A sus seres queridos Las cosas que sienten Por ellos No lo dejen pasar Es maravilloso Que te digan Esas cosas Los chicos Wow Y el que tomaba vino Y ahí estaba el viejo Sufriendo Dice No puede ser Que tenga tanta mala suerte Mi mujer Dice Me gorría Con el sodero Mi hija Dice Abandonó la escuela En primer año Abandonó la escuela Abandonó el estudio El pendejo Que pintaba Para futbolito Chupado Se cayó en la moto Se hizo bosta A los dos patas Y viene el pelotudo este Y me toma el veneno Qué lindo Estuve con un amigo mío Wenceslao Y me dio el Facebook Wences 22 Wences por Wenceslao Y 22 el año de nacimiento Yo tengo amigos así viejos Me encanta Porque yo A los 13 años Andaba en la calle Y todos los amigos Con los que me encontré Eran mayores que yo Y los viejos sabios Me protegieron Me cuidaron Me enseñaron Algunas cosas Me sacaron De algunas inocencias Inclusive Cuando tenía 14 años Me golpeaban La puerta del baño Y me decían Se le va a secar La vista a mi hijo ¿Viste? Esas boludeces Y ahí nomás Al poco tiempo Dijeron Vamos a tener Que presentarle Una amiga A este muchacho Ya está Está maduro Y me presentaron Una amiga Pero de ellos Y desde entonces Que me encantan Las viejas Y el güence Estaba tocando La guitarra El güence Es un Compadre ¿Qué hace usted Tomando Fernen En el oscuro Allá? Es fácil Esconderse el negro ¿Viste? Se camufla Así Ahí en la pantalla Parece un agujero En la pantalla Nera Estuve con Un cantor De milongas Así De ese tipo Es medio Medio ucraniano No se le entiende Ni bosta Lo que dice Y el otro día Lo acompañamos Un pendejo Con la guitarra El alto De acerrín Abajo de la guitarra Porque toca Con un uñero De plástico Mierda Le digo a este niño ¿Qué tomó la teta Con speed? Puede tener Tanta energía Y recita Hágame Tiene una Una canción Las escribe Tiene una que dice Son todos Recitados Gaucho Así Tiene un millón De eso Vamos Pulito Si le gustan Los duranos Calientes Dijo el diorito Y tiene uno Que Es Casi digo Direct TV Greenpeace Estoy embolado Porque no me anda Estoy Lo único que agarro Es china La princesa Guerrera Si señor Yo me lo llevo Yo me lo llevo Hola pollito ¿Cómo te llamas Pollo? No, no Para, para, para Vení ¿Dónde está la cámara? Enfocarle la cámara Para que venga la madre Che No se olviden De los chicos Así que Allá está El padre En el kiosco Mira Vení pollito Vení Está saliendo En la cámara Ponele la cara Al chico Porque te van a venir A buscar Claro Claro En vez de poner La cara Al chico Viejo Pavo Bueno Tranquilo Que el chico Está bien Hay tutuca Para darle A los chicos Los bomberos Como corresponde Dieron una vuelta Y se pusieron Bien Bien Muy bien Muy bien Hay tutuca Inflen el pelotero A la bosta Bien Vamos a andar con chicos Ya los van a perder A todos Querían venir El pelotero Y se perdieron todos Bueno Tampoco le hagas Sí Sí Este cuco Este cuco Cuco Este cuco Ahí está Che Vení Vení Vos y Pepe Vení Vení Hay que bancarse Toda la noche Aquí hablando Y hasta que el artista Se saca fotos Y se cambia Y me quería sacar Una foto con pitillo Y yo decía Mierda Hay que tener Un santiagueño Despierto Hasta esta hora ¿No? Y bueno Quería decirle Gracias por Por la proximidad Por la cercanía De ustedes Permanente Por el cariño Por el afecto Y por este trabajo Es impagable Lo de ustedes Me dijo el intendente Decíselo No hay No hay con qué pagarle Así que de parte El intendente A vos me dijo Que es la boca No Sí, este aplauso Y para ustedes Chicos, por favor Y para todos Los que trabajan La gente Del sonido De las luces Lo que acomoda Lo de la seguridad Los mozos Lo que hicieron El asado Allá atrás Recién pasaba El cuchillo Tramontina Por plato Me dice ¿Está duro? Uh, no sabe Bueno, qué lindo Tengo uno Que es ecológico Le dije ¿Sí? Hágale Mi abuela La que lloraba Porque le arrancaron Liguera Mi abuela La que lloraba Porque le arrancaron Liguera Se le enterraron De nuevo Hasta el tronco Le dio breva ¿Eh? Ese El de Al extraerla Y enterrársela De nuevo Reverdece Y hasta el tronco Le vino con breva A la vieja Sí, tenía un cajoncito Vendo breva Ha bajado la docena Tan más barata No, doy once Dice la vieja Hay que llegar a viejo Así de loco Para la bosta Pero claro Claro Pero claro Que sí Va al médico No tome No coma No fume Doctor Que hay que morirse sano Encima hace poco Me operaron Y quédense tranquilos Me tuvieron que operar Dos veces Lo que pasa Es que yo no podía Presumir con el diagnóstico Que me habían dado Pero fue una cosa Muy fácil Me atendió Con una sola mano El médico Es más Con un solo dedo Qué gracioso Cómo disfruta La mujer Ahí va el macho De la casa Vaya Ponga el culito No, no Qué mocaso Y tenía obra social De actores Al lado mío Había uno de Ode ¿Sabes cómo tienen Ode? Esta vieja Tan chocha Mi marido Mi marido va todos los días Con Ode Fácil Pero con la de actores Cagaste El de Ode Entró un rubio Te digo El doctor House Era un mocazo Al lado del vago El negro estaba así Como un mono Mirando el sótano Y le ponían Gley Atardecer Campero Vino un negro Con una de playa Un gel lubricante En el dedo Viera el de Ode Y me dice ¿Te toca a vos negro? Sí Dice Tráigame el gel Dice ¿Tenés Ode? No No Lleve toda la boca Negro para vos Con vaselina criolla De Ode Mi amor Y encima me dice Tenés que despilarte negro Hay muchas matas Son bíferos Los hombres somos peludos Che No empiecen a joder Con los boludeos De que hay que despilarse Me dice Fujero Un papelón Ir con vos Con culo como mono Ahí lleno de pelo Man Y me agarraron Con la Me agarraron Con Y como los tres días Cuando fui Entraba A tirar las puntitas Viste Viste Te da ganas Refregate como los perros En el pasto Así Viste Te agarra como una comezón Lo que te están saliendo Los pelos de nuevo Lo único bueno Que me revisó el médico Y me dice Negro Te depilaste Sí Te hace más joven Bueno Chiquitos de Dios El otro día Les decía En Punteleste Estábamos hablando de ustedes Y estaba fascinado del tiempo Porque Había visto esta conexión Había visto esta charla Y había visto Y qué manera de estar contento Con la gente Me hace muy feliz Este encuentro con ustedes Me hace muy feliz Que me inviten Que me inviten Me pagan No vayan a creer Que el intendente Hace como con los locutores No, no, no Yo les digo Sin arrumaco Conmigo Sin arrumaco Y me hace muy feliz Y lo que más feliz Me hace de esta reunión Con ustedes Es la capacidad Que tienen para integrarse Y para ser protagonistas Porque venir y sentarse ahí Y ver lo que pasa Debe ser un embole Por eso Usted participa Negrita Y dice Perdí un chico ¿Y qué tengo que ver yo? Viste, bueno Y ahí viene la madre Y viene el padre Y lo tenemos El otro día Hola, pollo El otro día Hola, preciosa ¿Cómo te va? El otro día Lloraba un pendejo Y le digo Señora, dele la teta Y dice No, soy la tía Yo Entonces es mejor Que lo hagan los locutores Y tengo una idea Dice un gallego Que venía caminando así Acá voy a estar Hasta que lo entienda Y ese me fue Ahí me está volviendo Ahí me está volviendo Bueno Vamos a cantar una canción Vamos a cantar una canción Otra serenada Dedicada para todos ustedes Chiquita Dios Y se la vamos a cantar Todos los vagos aquí presentes Para ustedes ¿Sí? Pam, pam Pam, pam Qué suerte que le ensayamos Yo sabía que le íbamos a cantar Esa canción Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Dejón de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Lejos de aquí El día viviré Pensando en tus sonrisas Que noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Vamos Al partir un beso Un te quiero Un te quiero Un te quiero Magnífico Desligera el equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjará mi destino Porjará mi destino Las piedras del camino Lo que nos es temido Lo que nos es temido Siempre quedará Al partir ¿Ustedes? ¿Ustedes? Un te quiero Un te quiero Esligera el equipaje Las penas pesan en el corazón Va de nuevo Al partir Un te quiero Chiquitos de Dios Les deseo que tengan buena vida Cantemos otra El año ya está perdido ¡Guau! Esa la cantamos Todos, eh Todos Los bomberos Todos quiero que la canten Vamos Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después Después le dije adiós Todo termina aquí Ella me dijo así Vamos Habrá Que el mundo Salgamos Busquemos Que nos hizo feliz ¡Puerto! 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 ¡Zorra! ¡Vamos en el cielo! ¡El puerto! ¡Zorra! ¡Chiquitos, vengan! ¡Zorra! Les deseo que tengan buena vida Díganle todo el tiempo a sus seres queridos lo que sienten por ellos Tengan buen sexo y no se mueran nunca Los cago amados ¡Chau! ¡Feliz año nuevo! ¡Volvamos a verlo! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Jalá, galá, 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 galá! La, 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 la El Cacho, buena aventura de siempre Tona mano, a ver, de pie, de pie, de pie Como todos los teatros del mundo y del país Para el Cacho Para este espectáculo sensible, maravilloso Que tiene mucho de humor Pero mucho de vida El show del señor Cacho Cacho, Cacho, Cacho Siga, 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 siga Buenaventura Yo no sé si te dijeron Vale, vale lo músico Yo no sé si te dijeron, pero este es el festival 49. O sea que vamos por los 50. ¿Qué tiene que hacer en enero el año que viene? No sé, tiene que ser un día que yo te alpedo. Por ejemplo, ¿cuál? Un sábado. Todos los sábados. Del 18. Sí, más vale. ¿Lo traemos el año que viene para celebrar 50 años? ¿Sí o no? Todas las manos para Cacho y Buenaventura. Agradece, aplauso. Show bonífico, musical único e inimitable. Él es el gran Cacho. Buenaventura. Pero no se va, te vas cantando algo, te vas cantando algo. A ver, vamos José. Vamos maestro. Cacho, Cacho, siga la mano, siga, siga que estamos en fiesta, señores. Se viene el alma de nubes a los caravacales. Ahora las palmas, las palmas, las palmas. Todos, todos, todos. Bueno, el show del señor Cacho. Vamos. Buenaventura. Vamos. Para arriba. Amigos. Vamos. Amigos. Vamos. Vamos. Amigos. Amigos. Amigo Nero José, no tiene ninguna pena aparecer, pero las penas me sobran, Nero José, después de bailar las letras no se mueren, amigo Nero José. Nero José, perdóname si te digo, Nero José, eres diablo pero digo, Nero José, tu futuro va conmigo, Nero José, yo te digo porque sé, vamos. Amigo Nero José Chau, chau, gracias Buena vida, gracias Todos, todos, todos de pie de nuevo Por decirle gracias a Cacho por esta hora y pico De alegría, de humor, de historia De cosas cotidianas, de cosas maravillosas Ahí está el Cacho de siempre El Cacho de nosotros, el Cacho de todo El Cacho de este ejemplo de buena vida Un aplauso para Cacho Buenaventura La chica de la Cruz Roca, por aquel lado Por aquel lado Cacho, Buenaventura, señoras y señores Con su show único Aquí, en Villa de Rosario Qué grande, qué grande